su ley mar monseñor buenas noches respecto al eclipse de abril es cierto que habrá oscuridad y para colombia estará esto en cuestión que las personas están almacenando comida no se preocupe porque me dicen bastante los tres días de oscuridad mire el año pasado en diciembre me volví en todo no está así entonces va a acabar este mundo esto ya no nos fregamos nos jodimos vámonos hagamos vámonos para la luna amarte hagamos alguna vaina pero haga algo a miremos no sé qué yo le dije no se preocupe yo no veo los tres días de oscuridad en diciembre ahora fue en enero ahora fue en febrero ahorita es en marzo cada mes viene con el mismo cuento con el mismo ya van a llegar los tres días de oscuridad no lo veo les vuelvo a decir ahora lo del eclipse es un eclipse importante pero no es que van a haber tres días no veo puedo ser que me equivoque siempre lo digo puede ser que me equivoque yo no me las sé todas pero yo no veo los tres días de oscuridad en este año no veo tampoco un gran eclipse que acabe con todo no veo es no veo eso me disculparán si usted cree que ya va a llegar los tres días de oscuridad está bien está en su libre albedrío en su libre decisión de creer en los tres días de su vida y que esto se va a parrandear y esto se va a joder y ya se acabó este mundo apague vámonos esta vaina se dañó se malogró dicen en otros países y si usted quiere creerlo pues bien puedas yo le respeto pero no he visto eso no he visto es si van a ver los tres días de oscuridad yo ya se los hablé el año pasado y tienen que ver con relación a la tercera guerra mundial este año va a haber tercera guerra mundial no lo ve pero 2025 2026 o en adelante puede ser y yo ya se los he dicho ustedes entonces tiene conexión los tres días de oscuridad con la tercera guerra mundial entonces tengámoslo bien organizadito tengámoslo bien organizadito entonces mientras tanto no se angustien no se desesperen vivan tranquilos confíen en dios dios no nos ha abandonado y no nos va a abandonar